Saludos, ¿qué tal están? Estaba destinada a cumplir lo que decían las encuestas, pero las ha sobrepasado. La popular Isabel Díaz Ayuso arrasa en las elecciones de la Comunidad de Madrid cala su eslogan de comunismo o libertad, incluso en distritos que por cultura y costumbre han votado históricamente a la izquierda. Hoy las repercusiones del ciclón Ayuso aquí en Calle Ancha. Libertad, siempre, siempre. Ese modelo político de apostar por la libertad. Para la España que significa libertad. Libertad es la palabra con la que el Partido Popular quiere recuperar su puesto en la política nacional. Un efecto Ayuso que quieren contagiar. Pero lo sucedido en Madrid es realmente una tendencia. Las últimas encuestas sitúan al Partido Popular a menos de dos puntos del PSOE. Los socialistas de Pedro Sánchez obtendrían en la actualidad del 26,6% del voto a nivel nacional, frente al 24,8% que atribuyen las últimas encuestas al PP de Casado. Que no podemos volver a los brotes verdes, como decía de Rodríguez Zapatero. Que no podemos volver a los números rojos en economía o en empleo. Y con ese optimismo que impera en el Partido Popular tras las elecciones de Madrid, nos preguntamos, ¿podrá Francisco Núñez recuperar a los votantes perdidos en Castilla-La Mancha? En 2019, Emiliano García Page obtuvo una mayoría aplastante en la región. Pero la gestión de la pandemia después pasa factura. En las residencias no están las personas válidas que pueden bailar o que cantan por la noche. No, no. Nosotros le volvemos a llamar a Emiliano García Page la responsabilidad y que se dedique a Castilla-La Mancha. Le gusta mucho hablar de los demás. Lo que tiene que hacer cuando hable de los demás es compararse. Y cuando comparamos Castilla-La Mancha con Madrid, pues por su gracia salimos perjudicados. No porque seamos menos trabajadores, no porque tengamos una sociedad diferente a la Comunidad de Madrid, sino porque tenemos peores gobernantes que la Comunidad de Madrid. Aquí sí, comparamos y analizamos los resultados de Madrid con la mirada puesta en Castilla-La Mancha. ¿Podrá Francisco Núñez liderar un cambio político en la región? ¿Llegará el Efecto Ayuso a Moncloa? ¿Es una tendencia a un simple hecho circunstancial? Efecto Ayuso, a debate hoy en Calle Ancha. Bienvenidos. Bueno, pues sobre la alegría general en el Cuartel de los Populares y también en Albacete, con el portavoz provincial del Partido Popular y sobre esa victoria del ciclón Ayuso, ha charlado Mercedes González. Bien, pues hoy analizamos ese denominado Efecto Ayuso. Les presento a Francisco Navarros, el portavoz provincial del Partido Popular en Albacete. Francisco, muchas gracias por recibirnos. Un placer. Y decía yo, denominado, le hemos denominado Efecto Ayuso. Primero me gustaría saber cómo están los ánimos dentro del Partido Popular en Albacete, aunque con distancia, después de lo sucedido en Madrid, pues me imagino que es una subida de ánimo. Vamos. Pues sí, claro, es una satisfacción porque además desde el partido a nivel regional se ha hecho una muestra importante de apoyo al Partido Popular en Madrid. Habida cuenta de que en la región hay zonas limítrofes con la comunidad de Madrid, como en Toledo y en Guadalajara. Y bueno, pues estamos convencidos de que esa ayuda que hemos podido prestar a nuestros compañeros en Madrid, pues de alguna manera nos unen un poco más y nos afianzan como partido nacional. Muchos dicen que lo que sucede en Madrid es el mayor reflejo nacional que puede suceder en cualquier otra selección de comunidades autónomas. Yo no sé si ustedes lo ven así también, ¿cierto? Es decir, ¿es tan importante lo que sucede en Madrid? ¿Esto se extrapola a lo que podrían ser unos comicios nacionales? Bueno, en España siempre los grandes cambios han venido por las ciudades y más concretamente por las grandes ciudades y por las grandes concentraciones de personas. Y no cabe duda que Madrid, aparte de la propia capital, pues tiene un número importante de municipios, de grandes ciudades que podrían venir a confirmar lo que estoy diciendo. Aparte de un indudable también efecto contagio. Es decir, además de una lectura de cuál es la realidad social en España en un momento determinado, pues no cabe duda que al final también ese cambio pues tiene un poco de contagio. Yo creo que Albacete, que también tiene, es un Madrid en pequeñito, pues hay elementos para decir que puede haber muchas similitudes y muchos paralelismos porque no en vano en 2019, en una situación adversa, en las elecciones locales, en las elecciones municipales, una situación adversa, quiero decir, para mi partido, para el Partido Popular, pues ya fue capaz en ese momento de aglutinar el voto de centro-derecha, un voto de centro-derecha, que en Albacete capital, pues fue el más importante. El espectro sociológico de centro-derecha obtuvo 15 concejales en Albacete, en aquellos comicios. Por lo tanto, creo que sí que puede haber un reflejo de lo que ha pasado dos años después, de 2019, en Madrid hace unos días. Bueno, de 2019 a lo que estamos ahora en medio, una pandemia mundial, algo totalmente inesperado, que cambia el panorama social y político de lo que teníamos en mente, de lo que estábamos acostumbrados y ante este tipo de elecciones, ¿qué piensan? ¿Se ha votado al partido o se ha votado la gestión de la pandemia? No cabe duda que se ha votado al partido que ha encabezado la gestión de la pandemia en Madrid, porque creo que es indudable que ha sido el Partido Popular, a pesar de esa alianza que ha quedado reducida a lo que todos hemos visto, esa alianza con Ciudadanos en Madrid, pues creo que se ha premiado a quien ha tirado del carro en esa gestión de la pandemia, que ha sido el Partido Popular, pues encabezados por una persona o una personalidad arrolladora, como es la de Isabel Díaz Ayuso, pero bueno, pues orgulloso de poder decir que en el Partido Popular hay personas como Isabel Díaz Ayuso, hay muchas personas con una gran valía, con rojo y la valentía suficiente como para afrontar situaciones difíciles como la gestión de esta pandemia. ¿Ven en Pablo Casado esa misma personalidad arrolladora capaz de dar un vuelco al panorama político español? Son posiciones muy distintas, no cabe duda que Pablo Casado ha sido capaz de poner, primero como candidata y de confiar, de poner toda su confianza en una persona como Isabel Díaz Ayuso, en una persona también como Almeida, el alcalde de Madrid. Pablo Casado es uno más del Partido Popular, ni más ni menos que el líder y precisamente Isabel Díaz Ayuso le tiene en una gran consideración, como hemos visto, por lo tanto, claro que sí, Pablo Casado tiene lo necesario como para tirar del carro de todos nosotros en donde hay personas tan importantes, como estamos diciendo, como Isabel Díaz Ayuso. Pues portavoz, yo voy tirando para la tierra y Francisco Núñez, ¿ven un tirón igual en Castilla-La Mancha lo sucedido en Madrid o ven por lo menos que se puedan mejorar los últimos datos electorales en Castilla-La Mancha? Pues además así lo indican, sí que lo vemos así porque además así lo indican, pues muestreos que se han ido conociendo y que confirman esa tendencia de la que hablamos, de que está cambiando por la pandemia seguramente también, pero por muchas circunstancias está cambiando la tendencia en el sentido de voto en la sociedad española, Castilla-La Mancha no es tampoco una excepción y claro que sí, Paco Núñez lo vemos como el próximo presidente de Castilla-La Mancha por ese cambio de tendencia que se está experimentando en la sociedad española de la que Castilla-La Mancha pues obviamente forma una parte importante. Bueno, a Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, no le hace falta a Vox para gobernar en Madrid con una abstención le valdría y esa abstención pues es prácticamente totalmente esperada, bueno, ratificada por el propio partido, a nivel regional, a nivel más provincial en Albacete también se quieren desmarcar, o sea, siguen esa misma línea de desmarcarse también de un partido independiente a Vox, de no necesitar ese tipo de voto o de coaliciones? Nosotros nos vemos, el Partido Popular se ve como el partido, el gran partido de centro derecha con vocación de aglutinar todo el voto, o la mayor parte del voto, inmensa mayor parte del voto, del espectro sociológico de centro derecha. Obviamente en la fragmentación que existe a día de hoy en general, en el panorama político, pues es muy posible tener que contar, en el caso nuestro, con un partido como Vox para gobernar en diferentes sitios. Es un hecho, es una realidad con la que hay que contar con la mayor de las naturalidades. Y bueno, Francisco, y con Ciudadanos, que también ha sido uno de los grandes protagonistas en las selecciones de Madrid, pero por todo lo contrario, por desaparecer. Estamos frente al ayuntamiento en el que la coalición fue Ciudadanos-PSOE, algo totalmente diferente a lo que ha sucedido en Madrid o en otros sitios en la etapa anterior, pero ¿cree también que es un poco la tendencia que se va a seguir? Es decir, este partido se ha ido un poco machacando por esa ambigüedad, a lo mejor, a la hora de pactar. En Madrid yo creo que todo el mundo tiene muy claro lo que ha sucedido. En momentos como este es necesaria una claridad de ideas y de acción también. Y creemos que Albacete, que está muy cerquita de Madrid, pues no es ninguna excepción a esa visión que tiene el electorado en general. Por eso hablaba de que el espectro en nuestra sociedad, albaceteña, el espectro sociológico de centro-derecha, pues creemos que tiene en el Partido Popular, y al menos nosotros así estamos incansablemente trabajando para ello, en el Partido Popular en toda la provincia, para que nuestro electorado potencial, siempre hablamos de electorado potencial porque el voto es exclusivamente del votante, pues que vea en nuestro partido, en el Partido Popular, un referente para depositar su confianza, para que, bueno, pues cumplamos con sus expectativas y los designios que nos puedan ser encomendados a partir de cuando toque, dentro de dos años, en lo referente a lo autonómico y a lo municipal, pues podamos aglutinar, como así creemos, la mayor parte de ese voto. No solo ha habido traslado de votos, bueno, pues de Vox o de Ciudadanos hacia el Partido Popular en Madrid, según las estadísticas puras. En eso también, bueno, pues la respuesta de los análisis que han hecho, dice, ha tenido mucho que ver el voto del hostelero, pues bueno, por lo que decíamos, por toda la gestión, ¿no?, ese liderazgo durante la pandemia en el que Díaz Ayuso, pues se ha mostrado muy clara, contundente, incluso a contracorriente, ¿no?, en muchos sentidos, al favorecer la actividad hostelera. En Albacete, por ejemplo, es muy importante también la actividad hostelera. En este punto donde nos encontramos ha habido numerosas manifestaciones de los hosteleros, ¿creen que ese voto del hostelero, pues ha tenido mucho que ver en estas elecciones y que se podría extrapolar también a la ciudad de Albacete? La hostelería es fundamental en Madrid, también en Albacete, en toda España, es un sector clave y es representativo, pero no es el único, es simplemente el más fiel reflejo de cómo se afronta la gestión de la pandemia, el equilibrio entre el ataque a la amenaza sanitaria y el ataque a la amenaza económica. Yo creo que en Albacete el sector de la hostelería pues no se siente suficientemente bien tratado a todos los niveles, a nivel autonómico y también a nivel municipal, pero es algo extensible a otros sectores como el comercio y otros sectores de la economía. Incluso me atrevo a decir que determinadas actividades como la actividad deportiva, que también ha tenido mucho sufrimiento en todos estos meses, no solamente en lo referente a competiciones y clubes deportivos, sino también a empresas del ámbito deportivo, la cultura. Son muchos los sectores que, con reflejo en la hostelería, porque es quizá lo más visible, se sienten muy damnificados con la manera de gestionar que se está teniendo diferente a la que se ha llevado en la Comunidad de Madrid. ¿Le está pasando ya factura toda esta gestión a García Page? ¿Hay voto de castigo ya, aunque no sean las urnas? Las encuestas, los muestreos, también el contacto con la calle parece que así lo indican, porque los datos con los que vamos de vez en cuando desayunándonos, los datos que vamos conociendo, pues parece ser que indican un retroceso en intención de voto del Partido Socialista, un aumento en intención de voto del Partido Popular, que en algunos sondeos se sitúa ya por delante a nivel autonómico del Partido Socialista. Por lo tanto, pues habría que pensar que sí, que esa manera de gestionar, no considerando todas las alternativas, todas las opciones, no tratando de hacer posible lo que sea posible y solamente amparándonos en una parálisis de cara a la gestión de lo sanitario en exclusiva, pues parece ser que sí puede estar pasando factura. ¿Efecto Ayuso que se contagia? Para resumir un poco todo lo que hemos hablado. Efecto Ayuso que está vivo en la sociedad y que además se contagia. Pues portavoz del Partido Popular aquí en la provincia de Albacete, yo lo vengo preguntando también a todas las entrevistas, porque es una pregunta que prácticamente se puede hacer a cualquier invitado, ¿no? ¿Qué le gustaría leer en la prensa el día de mañana? Porque es un poco, bueno, pues la aspiración política en este sentido, que estamos esperando, un poco lo que uno espera y lo que le gustaría ver reflejado el día de mañana, el titular de un periódico que le gustaría leer. Bueno, como los titulares siempre habla de símbolos y hablando de un símbolo que es la mascarilla, pues lo mejor sería desterrar la mascarilla por todo lo que conllevaría, ¿verdad? Por todo lo que implicaría el poder desterrar, no solamente en el exterior, también en el interior la mascarilla. Yo creo que eso sería un magnífico titular cuya literalidad os la dejo a vosotros, que sois los profesionales. Pues lo he dicho, Francisco Navarro, muchísimas gracias por atendernos, por hacernos un resumen de lo que pensamos que va a suceder y de lo que ha sucedido en Madrid. Les deseo mucha suerte, aunque todavía los comicios nos quedan lejos. Gracias, muchas gracias, un placer. Bueno, pues ahora sí que sí, arrancamos en esta noche de debate, además con cuatro invitados esta noche. Les presento quienes nos acompañan. Tenemos a Andrés López, abogado. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. También Antonio Martínez, es analista político, un habitual también. Buenas noches y bienvenido. Es un placer estar por aquí, muchas gracias, Patricia. Víctor Raúl López, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y Marto Ejido, periodista también y abogado. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues analizamos una cuestión que, bueno, pues la tenemos aquí al lado, como quien dice, lindamos con ella, con la comunidad de Castilla-La Mancha, linda con la comunidad de Madrid. Y bueno, pues no sé si ha nacido, por decirlo de alguna manera, una nueva lideresa en el seno del Partido Popular. Andrés. Efectivamente, tenemos una nueva estrella en el escenario y ha roto los esquemas, y sobre todo se ha visto que tiene detrás un gran director, que es Miguel Ángel Rodríguez, y que ha marcado la agenda hasta el extremo de que se ha impuesto un estilo y sobre todo ha puesto en evidencia a líderes que se consideraban Santa Santorum y que al final se han quedado de piedra y algunos hasta heridos y abandonan. Y encima la lideresa o la estrella en la pista, pues ha tenido la elegancia de ir y desear la pronta recuperación como que va sobrada. Entonces, la pregunta que yo hago y que después intentaré desarrollar es si en Albacete también hay un ayuso. Ahora iremos por parte, ¿no? Os lo he de decir. Bueno, Antonio, ¿qué primera valoración haces de este resultado electoral? Bueno, pues como dijo Isabel, la propia Isabel Díaz Ayuso, el pasado 4 de mayo comenzó un nuevo capítulo de la historia de España, ¿no? Y yo pienso como ella. Creo que el pasado 4 de mayo pudo ser un punto de inflexión, de cambio de ciclo, donde la izquierda caiga en declive y donde en el lado contrapuesto del espectro político del centro derecha resurja como el ave fénix. Ahora bien, pienso que hay que hacer bien las cosas. Pienso que ahora mismo todo depende de cómo se gestiona esta situación y, bueno, pues que ayusos no hay en todos los territorios. Luego, el Partido Popular, pues creo que debe extrapolar esas políticas, que fueron las políticas que hicieron al presidente José María Aznar a unir ese centro derecha, a darle a nuestro país, que es España, los años de mayor prosperidad desde la transición. Y para eso, pues bueno, pues ¿qué hay que hacer? Pues combinar renovación con experiencia, con municipalismo, renovando listas, de alguna manera garantizando esa recuperación económica en libertad, dando seguridad y confianza al votante. Todo eso puesto en la práctica es lo que le ha hecho Isabel Díaz Ayuso a arrasar en el pasado proceso electoral. Hizo que los madrileños se dieran un homenaje de libertad. Triunfó la libertad frente al totalitarismo comunista. Triunfó la libertad frente a la intolerancia. Es decir, bueno, yo creo que se premió ese ejemplo de gestión de Isabel en esta dura pandemia. Te has adelantado a lo que es el concepto de libertad. Ahora ahondaremos un poquito... Sí, bueno, lo reconoció Europa y, bueno, pues ahora lo han reconocido los madrileños. Poniendo en valor esa notable y valiente gestión sin complejos, ese mensaje de Isabel llano, cercano, coloquial, que todo el mundo entiende, poniendo, haciéndose fuerte en esa gestión de la realidad. Por tanto, pues bueno, pues los madrileños decidieron emprender un camino de prosperidad de la mano Isabel Díaz Ayuso. Por tanto, hay que darle la enhorabuena a los madrileños y, por otro lado, y una vez más, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Víctor, ¿qué lectura haces? Bueno, pues yo diría que el efecto Ayuso es extrapolable en parte, tan solo en parte al ámbito nacional. ¿En qué parte es extrapolable? Pues en principio, vamos a ver lo que estaba claro que iba a pasar y efectivamente ha pasado, y que yo anuncio aquí ya también esta casa hace algunas semanas, es que Ciudadanos tenía los días contados. Entonces, ese efecto de desaparición del centro, un centro que era centro-derecha, pues lo ha absorbido el grande. Entonces, en ese concepto sí que puede ser preocupante para Sánchez, yo lo veo, porque la arena política ha vuelto a dividirse claramente en dos, y ya no son cinco, sino que son cuatro, y además, dentro de los cuatro, las dos posturas extremas se están arrinconando, por decirlo de alguna manera. Es el efecto que va quedando. Tanto Podemos como Vox, en Madrid, por ejemplo, pues han quedado mucho más estabilizadas, Vox ha quedado estable, incluso casi que en porcentaje ha perdido votos, porque recordemos que hay cuatro diputados más en la Asamblea de Madrid, en estas elecciones que en las anteriores. Entonces, bueno, pues yo lo que veo es eso, que por esa parte, el efecto Ayuso, sí. Por la parte liberal también, porque ha conseguido transmitir el tema de liberalidad económica en el tema de gestión de la pandemia. No tanto es una buena gestión de la pandemia, sino que ella, en la apuesta de gestión, ha optado más por la vía liberal de no reducir derechos de movilidad y de apertura, sobre todo, y eso se ha premiado por los madrileños. Además, en una, y en esto ya no es extraprobable, y en esto creo que es muy personal Ayuso, en una situación en donde se ha enfrentado directamente al Poder Central, al Poder Sánchez, porque es la capital de España, y porque tiene la entrada al aeropuerto y porque ha gestionado, enfrentada continuamente a esa falta de diálogo entre las dos instituciones. Y en eso, chapó por Ayuso, porque le ha ganado la batalla completamente al actual presidente del gobierno. Y en eso no creo que sea extrapolable, porque es algo muy de Ayuso. Por mucho que se lo quiera... Muy de Madrid, por mucho que sea la capital del país, y Madrid dentro de España... A través de ella, de la figura de su alcalde, y ahí, por mucho que quiera chupar cámara al señor Casado, pues lo tiene bastante más complicado. Marto. Bueno, pues vamos a ver. No hay que... Nadie sería de idiotas negar la victoria del Partido Popular y Ayuso en Madrid. Yo lo veo, vamos a ver, Isabel Díaz Ayuso, y los que llevamos años en este mundo, y los que entendemos un poco de comunicación política, podemos ver que es un producto, se ve la mano, como antes decíais, de Miguel Ángel Rodríguez plenamente, porque hay que recordar, si nos vamos atrás, las victorias de José María Aznar con Miguel Ángel Rodríguez. Vemos mucho estilo de esa época y recordamos mucho de él. Miguel Ángel Rodríguez es una persona que controla muchísimo, ha sabido llevarla, y entonces ha cogido ahí, no iba a decir un diamante en bruto, porque no considero que sea un diamante, pero ha conseguido un producto en bruto que lo ha ido elaborando y le ha dado a los madrileños lo que querían oír. Eso es lo más sencillo. En una época de crisis vamos a darle al ciudadano qué quiere oír. Lo ha enfrentado directamente con el Gobierno. El Gobierno, que actuó, pues creo que no muy correctamente y no muy inteligentemente, entró al trapo en muchas circunstancias, lo ha enfrentado, se ha hecho la líder y luego a todo eso tenemos que sumarle que el Partido Socialista ha vuelto a caer en el mismo error. Ha seguido teniendo los mismos problemas que sigue teniendo en media España, que no tiene renovación. Sigue siendo las mismas caras, los mismos recursos. Esta mujer es una cara nueva, ha empezado a funcionar, pero es que el PSOE ha dado la cara de siempre. ¿Quién ha triunfado aparte de ella? Pues más Madrid. ¿Por qué? Porque era una imagen renovada, una profesional, una anestesista, muy cercana al pueblo y esa señora se ha llevado gran parte del voto de izquierda. De lo que es izquierda e izquierda. Los que no son totalmente de izquierdas, porque no nos engañemos, Isabel Díaz Ayuso se ha llevado entero ciudadano, pero se ha llevado una parte del voto del PSOE. ¿Quién se ha llevado? Los moderados del PSOE, que se han ido con ellos. ¿Por qué? Pues porque lo que había enfrente era la vieja guardia. Es que volvemos a lo mismo. Mientras que no se den cuenta que el Partido Socialista tiene que renovar equipos, tiene que poner gente nueva. No puedes volver a lo mismo y venga a lo mismo. Tú cogías la lista de Madrid y decías que esto es lo mismo de siempre. Y entonces, como el PSOE, y ya lo digo con mucho tiempo, el cuarto domingo de mayo de 2023, no esté atento y vuelva a poner las mismas caras, y no me voy a Madrid, vuelva a poner las mismas caras en Albacete, en Córdoba, en Sevilla, en no sé qué, tendrá el PSOE y volverá a pagar los platos rotos. Os habéis adelantado antes, sobre todo, creo que ha sido Víctor, pensando si esto se puede extrapolar al nivel nacional, esos avisos. En esa victoria que veíamos de los populares, que decía Ayuso a Pedro Sánchez, ojo que venimos, ¿creéis realmente que esto se puede extrapolar? Ha sido un micromundo político en un momento dado, una fotografía fija, que se suele decir, no sé si realmente Pedro Sánchez y el Gobierno Nacional tienen algo de lo que temblar. Efectivamente, nos encontramos con que ha tenido ya reflejo hoy en la rueda de prensa que ha dado el alcalde de Madrid con la subdelegada del Gobierno. Bueno, fijaros, el tema de la comunicación política, el gran fallo que ha cometido esta mujer cuando dice, cuando tú, señor alcalde, le das una patada en el culo a Pedro Sánchez, yo salgo de la defensa. Es decir, el Partido Socialista juega a la defensa, no tiene propuestas, no lanza propuestas. Porque la contestación de esta señora delegada del Gobierno... Pero en esta campaña, en las elecciones de Madrid, ¿habéis visto que se hable realmente de los programas políticos? Yo creo que se ha hablado más de eslóganes y de muchas cosas, pero más que de propuestas. Se ha hablado del tema político, yo creo que ha desautorizado por Pedro Sánchez encima. O sea, el PSOE, incluso en ese tema, cuando se metían algo en el tema de programa, con el tema de impuestos, por ejemplo, pues ha sido la debacle. Cada vez que intentaba Gabilondo decir algo positivo, pues le cerraban todas las puertas. O sea, que la campaña, digamos programática, parece que la cogió como suya desde determinados ministerios y desde la propia presidencia, y eso le ha dado más fuerza a Ayuso. Pero además, yo creo, y con esto termino, que lo que decías antes, respondiendo el tema de Ayuso, es extrapolable de momento, en tanto en cuanto el centro está fuera. Esa parte de Ciudadanos sí que creo que Casado tiene una muy buena oportunidad. Dice Marto que no, vamos primero con Antonio, que estaba... Venga, Antonio de apoyo, venga. No, yo creo que hay cosas indicativos y que se pueden extrapolar, ¿no? Pero como he dicho antes, hay que hacer bien las cosas, ¿no? Yo, por lo que decía Marto, creo que no hay que desmerecer el triunfo de Ayuso. Evidentemente, ha tenido un mensaje cercano, coloquial, tal, pero también ha triunfado su gestión en esta dura pandemia. No podemos pasarlo por alto. Ha sabido poner la balanza entre salud y economía, y eso la gente lo ha captado. Todo el tejido empresarial... Ha habido muchos tuit también sanitarios que decían, bueno, ahora que os salven los bares. Vamos a ver, ahí... Yo también, yo también. Solo un inciso quiero añadir, y es por lo que decías, ¿no? Que tiene detrás a Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete y tal. Por supuesto que tiene un pedazo en el jefe de gabinete. Pero si tú, ese jefe de gabinete no trabaja con un líder, no tiene nada que hacer. Isabel Díaz Ayuso es líder. Y luego tiene un equipazo detrás. Y no solo a Miguel Ángel Rodríguez, sino también consejeros como Javier Fernández Laschetti, Hacienda, Escudero Sanidad, Enrique López de Justicia. Tiene un equipazo detrás que es lo que hace el triunfo de entre todos. Pero sobre todo con una línea. El equipo es muy importante, y en esta región lo tenemos muy claro, cuando las mayorías absolutas seguidas de José Bono, porque tenía un pedazo de equipo impresionante detrás, que lo movía. O sea, Bono era un gran líder y un muy buen comunicador, pero tenía un equipazo detrás. Tú los veías trabajar y se te quedaban, los que nos gusta esto de la comunicación política, se te quedaban la boca abierta de ver cómo funcionaban. Todo el mundo conoce las anécdotas de su equipo. O sea, lo que hacía Cristóbal Rosalén, y si hay gente que no conoce, el padre de Rosalén, la cantante, lo que hacía ese hombre detrás, bueno, es para quitarse el sombrero. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora mismo con... Estás diciendo de lo que... Ahí vieron que había un hueco, que era el enfrentamiento con el gobierno, y lo han aprovechado. Han aprovechado. Yo creo que más bien fue Pedro Sánchez el que se enfrentó. Yo trabajo en Madrid, y voy dos días a la semana a Madrid. Pues a mí hubo en lo peor de la pandemia, cuando Madrid tenía abiertos los bares, cuando Madrid las terrazas seguían abiertas, cuando Madrid en las terrazas se fumaba, a mí yo no salía del hotel porque me daba miedo. Yo, yo me daba miedo. ¿Por qué? Porque ella tenía que sacar una bandera que era yo voy en contra de esto. Entonces, ¿le ha funcionado bien? Sí. ¿Extrapolable? No, no es extrapolable. Esto ha funcionado muy bien, pero no... ¿Vosotros veis en Castilla-La Mancha un líder de esa en el Partido Popular? Yo es que no lo veo. Se ha adelantado Marto. Precisamente un día después decía Francisco Núñez al señor Paje, con Boca elecciones, ¿se podría reproducir ese escenario en Castilla-La Mancha? Ya que lo ha adelantado Marto. ¿Consideráis que es un líder tal y como quiere emular a Ayuso? No sé. Para nada. Lo que está claro es que Núñez es el mejor candidato para el señor Paje. Hay unanimidad en todo lo que es el espectro político que hace seguimiento de la gestión. Por tanto, el tema ahora mismo, el Partido Popular debe estar buscando un líder que capitalice los intereses del electorado tradicional de un centro-derecha que existe. Por tanto, no es un líder en cada provincia y luego un líder a nivel regional. Porque no es cuestión de no solamente un líder, sino de que ahora mismo el Ayuntamiento de Albacete necesita un portavoz urgentemente en el Partido Popular. Porque fijaros que va a haber una renovación en la alcaldía y la portavoz seguramente del Partido Socialista va a ser María José López Ortega. ¿Quién va a tener enfrente? ¿Quién va a ser el líder, el portavoz del Partido Popular? Manolo Serrano. No, pero es que el problema de Manolo Serrano es que como tal no inquieta, no cuestiona, no hace propuestas que hagan al ciudadano, al votante tradicional del Partido Popular tener expectativas de que tiene un equipo, de que tiene un proyecto político capaz de salir adelante. Es algo que tienen que pensarlo bien. Tiene que echar mano, yo pienso que a lo mejor de gloria real es para hacer una sustitución inmediatamente porque ahora mismo, al día de la fecha, Manolo Serrano no es capaz de inquietar los proyectos que son bastante mejorables del Partido Socialista. Entonces, la opción que tiene ahora mismo el Partido Popular es coger y potenciar, empoderar la figura de gloria real. Solo una cosa, rápido, rápido. Es que quería decir que no se me olvidase que estabais hablando de Paco Núñez. Vamos a ir un poco para atrás, vamos a recordar un detalle que a lo mejor los televidentes no lo conocen. El gobierno regional de Castilla-La Mancha, en la época de Bono, se dotó de una ley, la ley de gobierno de Castilla-La Mancha, en la que de los siguientes presidentes, a partir de José Bono, no podían estar en el cargo más de dos legislaturas ocho años. Según esa ley, cuando se ganan estas elecciones, el Partido Popular lo tenía muy bien en Castilla-La Mancha porque limitaba qué paje pudiera presentarse en 2023, porque ya tenía las dos legislaturas. Y aparte, el Partido Socialista no podía modificarlo porque es una ley que hace falta tres quintos y no los tiene el Partido Socialista. Y Paco Núñez negoció con el PSOE y se modificó la ley. Y ahora no hay limitación. Entonces, ya con eso ya me dice, ¿vosotros veis a Isabel Díaz Ayuso pactando con Paje para quitar la limitación? Yo no. Pues no, la verdad que no. Yo, mira, yo, todos lo sabéis, yo conozco bien a Pablo Casado, fui su representante en primarias aquí en Albacete, cosa que me enorgullece. Creo que, como tú bien decías, Marto, o no sé si has sido tú visto, creo que Pablo Casado tiene ahora una buena oportunidad que debe de aprovechar, pero ejecutando lo que su proyecto banderaba, que era renovación y regeneración. Evidentemente, cuidado, os lo he dicho antes, no hay ayusos en todos los territorios. Ciudadanos, el voto de Ciudadanos, cuidado, porque hay zonas donde ya está amortizado, ¿vale? Y, por tanto, hay que hacer valer esas políticas de ayuso. Esa gestión que ha hecho Ayuso, ese mensaje que ha hecho Ayuso. Pongamos en relieve, creo que, tres cosas. Una, la alta participación que ha habido en Madrid. Segundo, la motivación que ha tenido la juventud por ir a votar. Y quiero enseñar este gráfico. La fuente es el diario La Razón. La motivación que tuvo esa juventud por ir a votar. Yo creo que la ciudadanía, de alguna manera, recuperó esa ilusión perdida por ir a votar de hace tiempo. Porque siempre cuando hemos estado aquí analizando tal, hemos hablado de la alta extensión. No, no, ahora tenemos que poner en valor la alta participación. Y es por el camino por el que hay que seguir trabajando. Y que tradicionalmente se ha dicho que siempre la alta participación, ¿no? Y va a la izquierda. O sea, es que todo ha sido la carambola, digamos, Ayuso, total. Víctor. Sí, no, bueno, yo insistir en el tema Ayuso, veo que es lo que estoy diciendo, que Ayuso es muy particular, porque es de una comunidad autónoma. Entonces, ¿eso es extrapolable a otras? Para nada, porque se ha montado o se ha formado un líder o una estrella, como decíamos al principio, ¿no? Entonces, en Castilla-La Mancha, el líder, ahora mismo, imperminablemente es Paje. Y lo tiene así para largo, porque Núñez no puede salir al siguiente día. El tiempo que quiere. Es que no hay ningún motivo ni razón para pedir unas elecciones anticipadas al siguiente día. Que no tiene ningún sentido. Pero es que en otras muchas comunidades pasa lo mismo. Ahora bien, el efecto Ayuso, que es lo que comentábamos antes, sí que se ha extrapolado al nivel nacional. ¿Por qué? Porque se ha enfrentado directamente a Sánchez. Ha sido realmente el líder, ha puesto detrás, en el fondo, a Pablo Casado. De hecho, ha ganado Ayuso. Después estaba el PP, pero es así. Y eso lo reconoce en cualquier analista político. Entonces, el problema, o la virtud, y de eso dependerá mucho lo que tiene que hacer Casado ahí, es ese, justamente. Que Ayuso hay que reproducirla en otros sitios. Y Ayuso hay que reproducirla en sí mismo. El PP tiene que irse a esa tendencia. A enfrentar y a buscar el centro derecha. ¿Dónde está el éxito de la comunicación del Partido Popular en estas? Pues el éxito está, que se ha aprovechado, porque Madrid, vamos a suponer, el programa más visto desde la noche de las elecciones fue el programa de la sexta, de Arrojo Vivo. ¿Cuándo Arrojo Vivo te hace un programa especial para unas elecciones de una comunidad autónoma? ¿Barcelona, Cataluña o Madrid? Los demás no. Y entonces se ha jugado con mucho eso, porque ha tenido trascendencia nacional. Esto lo motivó el PSOE directamente. Se implicó directamente. Lo primero que hizo fue meter al presidente. Y al presidente, que lo metió ahí, en primera línea. Y bueno, luego se ha metido en primera línea, pero luego la apuesta de Podemos de irse ahí a la arena política de una comunidad autónoma, claro que lo hicieron. Y por eso le ha salido también, en las comillas. Pero de eso quién tiene que aprender, sobre todo el PP nacional. Otro panorama que me gustaría que comentáramos es, bueno, pues esa, en el partido de Pablo Iglesias, bueno, pues qué futuro le aguarda, ¿no? Tras la huida de Pablo Iglesias hasta el corte de su look, por decirlo de alguna manera, el corte de la coleta. ¿Esto no puede beneficiar a un medio plazo también a la izquierda? A lo mejor, no sé. Bueno, yo volviendo también a una referencia que hacía Marto, de quejándose de que el Partido Socialista tampoco renovaba y tal. En las elecciones de Madrid, ¿verdaderamente ha perdido Gabilondo o ha perdido Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez ha estado haciendo campaña y de alguna manera le han inguneado esa campaña a Gabilondo. Gabilondo ha ilusionado, no. Porque no era el candidato para ilusionarse. Estaba cansado. Sí, pero bueno, Pedro Sánchez que ha estado haciendo campaña. Pero es importante lo que ha fundado Antonio, si se vota en clave nacional ya en Madrid. Estaba moviendo un muerto. No, no, no. Y luego otro aspecto. Bueno, que es que el Partido Socialista ha quedado como tercera fuerza política. Hubiera sido igual con Margarita, que iba a ser la candidata. Es que la ha hecho sorpaso Errejón. La ministra de Defensa, que iba a ser la candidata, hubiera tenido otros resultados. Porque es otra forma. Es que, lo que habéis dicho, nació cansado, salió cansado ya. Vamos a ver, que es un tecnócrata, que es un excelente ministro de Educación, es un tecnócrata, Gabilondo, pero no es un líder. No es el líder, no es el líder, el mitinero. Yo no sé cómo explicarlo para que se entienda. Estoy pensando, a ver, si no meto la pata al decirlo, pero que Ayuso... Inspírate con la docencia. No lo sé, que me voy a tratar de inspirar. Que Ayuso ha hecho una buena gestión de la pandemia, eso es falso. No, no. Voy aquí, voy aquí. Sí, sí. Bueno, a ver. Pero la ha vendido muy bien. Pero la ha vendido muy bien. Exactamente. Y además le ha venido Dios a ver con el final de la pandemia. Le ha venido Dios a ver. Una derrota que la vendió. En este momento, pero vamos a ver. Europa es un ejemplo de gestión. No, 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 no. Ahí discrepamos. Ahí discrepamos. Vamos a ver, con los datos en la mano. El hospital... Déjame. Los datos. Que desentiende un poco de él. Bien. El hospital es una buena opción. Y muchas cosas que se han hecho. Y luego manteniendo... Se le enfrenta a mí. Se le ha mantenido como el motor de España. El motor económico de España. Esa es la venta de la gestión. Pero que es una buena gestión sanitaria, no. Porque Madrid es el pino. Una muy buena vendedora. Muy buena vendedora. ¿Por qué no? Te pongo datos. Te pongo datos. Sigue siendo una de las comunidades autónomas con más incidencia. Es la comunidad autónoma con más muertos. Pero sabemos la problemática. 25.000 muertos. Eso es estar en la venta. El gran error del Partido Socialista es no haber puesto de candidata a Carmena. Vamos a dejar que se aclaren. Del dudo de comunicaciones. Sí, sí, sí. Pero que los datos son los datos. Vamos a mantener en cuenta. Es que vamos a ver. Pero no es una buena gestión. Igual que si me dices que Castilla-La Mancha gestionó mal en la primera ola. Ha arrasado por otros condicionados. Y ahora ha gestionado mucho mejor. Pero que me digas a mí que Madrid te ha gestionado bien. Yo, a mí cuando me lo dicen, tener los bares abiertos es gestionar bien. No. Les ha dado lo que querían. Lo que querían. No, no, no. Ha sabido poner la balanza. Lo que no está bien. Yo insisto. Ahora te digo como sanitario. Cualquier sanitario te lo diría. No ha sabido poner la balanza. La ha premiado la parte económica. Y la ha vendido muy bien como liberalismo económico. Hasta ahí perfecto. Pero que me digas que ha hecho una buena gestión. Libertad o liberalismo. Ahí quería ir. Muy buena vendedora. Muy buena vendedora. Déjame a mí que yo también. No, sí, te lo dejo. Uno de cada cuatro muertos de España son de Madrid. Dejame decirte de datos. ¿Qué apoyo ha tenido? Isabel Díaz Ayuso del gobierno. De Pedro Sánchez. Pues el mismo que las otras comunidades autónomas, si quieres. Ninguno, ninguno. Encargándose de las residencias. Ninguno. El mismo que las otras comunidades autónomas. Ha sido la UME. La UME. Pero tú ahora mismo... Insisto. El mismo que las otras comunidades autónomas. La problemática de Madrid es el nudo de comunicación. No, el aeropuerto también tiene Cataluña. Y bueno, Cataluña como ha estado, por Dios. Pues igual de mal que Madrid. No, igual no. Peor. Peor. Y los aeropuertos... Y los aeropuertos son del gobierno. Y no ha hecho PCR, no han entrado y han salido como han querido. ¿Cómo controla eso una comunidad autónoma? Es que a Isabel Díaz Ayuso se la han puesto muy difícil. No, se la han puesto muy fácil. Se la han puesto muy fácil. Luchando contra corriente, ahí está el resultado. Se la han servido la bandeja. Se la han servido. 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 Creo que no ha sabido vender muy bien. Vamos por orden. Por no monopolizar vosotros dos. Andrés creo que quería hablar. Creo que no ha sido... O Marto, no lo sé. No, si yo nada más que digo una cosa. Miguel Ángel Rodríguez le creó a ella, creó el problema, la lanzó contra el gobierno y el gobierno entró al trapo. Ya está. Ya está. Esa es la jugada es. Creo que me digáis en serio que no es. Creo que el problema y mucho contra él. Y con esto a cabo, creo que muy pocas comunidades, o por no decir ninguna, ha gestionado bien la pandemia. Ni el gobierno total tampoco, porque es muy difícil gestionarla bien. Ahí, quién mejor y peor, desde luego, el ejemplo no se llama Madrid. Lo siento. Andrés. Yo quería lanzar la idea de que si hubiera tenido la izquierda una candidata, que era Carmela, seguramente los resultados hubieran sido otros. Lo que está claro es que Gabilondo era posiblemente el peor candidato posible. Tecnócrata. Y les rompió los esquemas la convocatoria de las elecciones. Tanto Miguel Ángel Rodríguez ha sido una estratega número uno, en el sentido de que les rompió los esquemas, la izquierda no reaccionó y se quedó fuera de juego, toda vez que no fueron conscientes de percibir que el candidato estaba en Más Madrid a través de Carmela. Porque no había otra opción. Ahí se ganó más de la mitad de las elecciones, justo. En el origen de las elecciones. Claro. Él supo adelantarse. Y entonces nos hemos encontrado en que en comunicación el PSOE ha fracasado totalmente. Entonces, es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Aún abiertamente, tienen que mejorar. Si continúan esa línea, el Partido Socialista, no es que sea extraplable lo de Ayuso. Puede ser extraplable los resultados electorales que ha tenido el PSOE en Madrid. No va a sufrir. Porque estamos hablando de que se queda en tercer lugar. Imaginaros, en el resto de España, si no mejoran en comunicación. Si los diputados siguen sin recibir a los ciudadanos, si los ayuntamientos o los candidatos del PSOE siguen tan distanciados de la ciudadanía. Encontramos abiertamente con que los valores que se entiende en la izquierda no se están practicando. Por lo tanto, el electorado de izquierdas se queda en su casa. Es lo que ha ocurrido en Madrid. Ha aumentado la población, suben los votantes, pero el electorado de izquierdas se ha desilusionado en el sentido de que ve a Podemos dividido en dos y el PSOE transmitiendo una burguesía que dice, pero para eso me voy al original, me voy al Partido Popular. El problema no lo tiene en Castilla-La Mancha, pero no lo tiene en España. Ahora mismo, en Castilla-La Mancha, hoy, votando el Parlamento Nacional, cuidado, ¿cómo estaría la cosa? Que no tiene nada que ver que votar a Paje o a... Pero con otro candidato, no pongas a Núñez. No, no me has entendido. Yo te digo, en las votaciones del diciembre del 23 es donde está la cosa. Aquí en Castilla-La Mancha también. Ahora mismo ya veríamos quién ganaba. Aquí hay otra película, es otra película. Es otra película totalmente. Eso es lo que te digo, a nivel nacional. Castilla-La Mancha a nivel nacional. Será el candidato que lleve el PP. ¿Cuántas cosas pueden pasar a Antonio? Yo creo que es injusto. Yo creo que la gestión de Isabel Díaz Ayuso ha sido ejemplar, que ha sido lo que han premiado, y tanto en sanidad como económica. ¿Por qué? Porque ahí están los resultados, hay que poner la balanza. Estamos ante una dura pandemia, estamos ante una comunidad, una de las más complejas a nivel nacional, estamos hablando de la capital de España, estamos hablando de un nudo de comunicaciones, donde es muy difícil controlar y máxime, cuando no tienes apoyo alguno de parte del gobierno central. Por tanto, el ejemplo está ahí, el mapa de la Comunidad de Madrid se ha vestido de azul en estas elecciones. Lo han votado, ha ganado, no han votado, han ganado hasta los barrios más humildes de Madrid, Vallecas, etcétera, tal. O sea, oye, eso yo creo que no podemos mirar hacia otro lado. Es que es muy fácil. O sea, no podemos, por algo será, la gente no es tonta, y por algo ha habido alta participación, y por algo, como he dicho antes, la gente se ha ilusionado por ir a votar. Y se ha ilusionado por ir a votar un proyecto, y un proyecto que se lo lidera Isabel Díaz Ayuso. Y la gente quiere eso. Y aquí hemos visto manifestaciones en Castilla-La Mancha con carteles de Ayuso y pidiendo ¿queremos un Ayuso en Castilla-La Mancha? Sí, de Castelería. ¿Pero por qué? ¿Pero de quién venían, Antonio, de los hosteleros? Lo que hay que proteger, no lo que quiere hacer ahora el gobierno, masacrar a los autónomos y... Pero si es que es muy demagogo hacerlo, pues yo cojo y digo, a ver, ¿qué quieres que te prometa? El sol, la luna y por la noche un millón de euros. Y yo te lo prometo y me votas. Claro, pero no vale comprometer. Luego, luego hay que cumplir. Y luego, es que Ayuso no ha prometido. Ayuso ya ha dicho, ya me habéis visto mi gestión como es. Mirad mi gestión cuál es. La queréis, sí la queremos. No va a tener pandemia, ¿eh? Porque esa gestión da riqueza, da futuro, da prosperidad. Y esa gestión es la que quieren los madrileños. Y por eso han elegido ese camino, el camino de la prosperidad. Pero que ya se tiene que someter dentro de dos años y ahí no va a haber pandemia el cuarto domingo de mayo del 2023. Veremos a ver, porque no va a poder decir que abran los bares, que no sé cuánto, que se fume. El año en marzo, ¿sabes lo que pasará? ¿Qué? Que no necesitará el apoyo de vos. Conseguirá mayoría absoluta, Ayuso en Madrid. Acuérdate. Lo hablaremos. Mira, el 18 de marzo que estuvimos aquí en esta casa, me decías que había sido un error, que Ciudadanos, que tal. Bien, has visto y has comprobado que la Unión está a la fuerza. Ahora mismo, al desaparecer Ciudadanos, se ha unido el voto en solo un proyecto, no en tres. Ya, pero yo sigo considerando que es un error. De momento hay dos. Matar a Ciudadanos yo creo que es un error. Vox ha resistido muy bien, ha ganado votos respecto a las elecciones anteriores, un poquito, pero ha ganado, ha resistido bien. En las mismas palabras, ha resistido bien. Bueno, pero Ayuso ha absorbido todo el voto de Ciudadanos, como dices, un 10% del voto socialista. Oye, ¿qué ha pasado? Lo que le ha ocurrido en la gestión es que Ayuso, gracias a la comunicación, ha sido capaz de capitalizar incluso la gestión que ha hecho el gobierno central. Claro, han dio la moto. Tener en cuenta que sin los ERTE, aquí hubiera habido levantamiento. Aquí hubiera habido levantamiento si no se llegan a hacer los ERTE. Aquí ha habido una gestión del gobierno central taponada por los intereses de las comunidades autónomas, incluso las propias comunidades autónomas del PSOE. Han taponado o han desincentivado la visibilidad que tenía algunas cosas en las que verdaderamente se han hecho y han impedido que haya levantamientos. Entonces, en Madrid es que nos encontramos con la frase que esta mañana le he escuchado a la delegada del gobierno, diciendo, no, es que le daba patadas a Pedro Sánchez. Es tan torpe, es decir, no, intentaba darle patadas pero no lo ha logrado darle. Pues efectivamente, le ha dado patadas, ha tocado la diana. Entonces, el PSOE tiene que tomar medidas, porque en España hace falta un PSOE que capitalice lo que son las aspiraciones de una clase media y la clase baja en el sentido de que tengan posibilidad de ganar futuro. No olvidemos también de donde viene Pedro Sánchez, de ganar tres elecciones, tres convocatorias. Que bueno, que esto luego también se desdibuja o a lo mejor tiene su efecto caída o desgaste. Y luego el efecto Podemos, que está por diluirse y está por ver quién se lo lleva. Bueno, tiene mucho más fácil eso, ¿eh? Nos dará para posteriores debates. Aquí lo tenemos que dejar, no sin antes, bueno, pues dar nuestra conclusión final. Pues respetando el orden de, iba a decir, de la mesa del plató. Bueno, pues Andrés, bueno, pues ante qué momento estamos y bueno, y sobre todo, también se me ha olvidado preguntaros si consideráis que va a haber adelanto electoral, no lo sé. Se avecina un adelanto electoral, sí o sí, porque Podemos está en una situación que tiene que marcar un hito en el sentido de que tienen que tomar las decisiones de qué pasa con el rejón. Si capitaliza y lidera lo que es el voto del Partido Comunista, lo que es el voto de izquierdas y el voto de los movimientos ecologistas y feministas, y eso en España es positivo de que haya un partido que sea capaz de capitalizar los intereses de un grupo importante de población. A mí lo que me interesa verdaderamente es ver qué pasa en Albacete, a ver qué pasa el Partido Popular en el Ayuntamiento de Albacete, si potencia la imagen de Gloria Reales, porque si dejan a Manuel Serrano, pues seguramente será diluido y nos encontraremos con el efecto contrario que ocurre en Madrid. Antonio. Bueno, yo creo que hay que mirarse en el espejo de Madrid, hay que mirarse en el espejo del proyecto de Isabel Díaz Ayuso, un proyecto donde ha puesto en relieve la política en mayúsculas, que muchas veces reivindicamos, con renovación, con un mensaje claro y nítido, pensando en las personas, siendo cercano, creo que no ha sido un brindis al sol, ella lo que ha vendido es su gestión en este periodo de pandemia, en este duro periodo que hemos pasado, y yo creo que los madrileños han sabido valorarlo y premiarlo, por eso han decidido votarla y ir de la mano de ella, para que Madrid siga creciendo y Madrid siga siendo el motor de España. Por tanto, ojalá, pues bueno, pues como digo, nos miremos ahí y eso rebote a las comunidades autónomas, sobre todo en Castilla-La Mancha, que es lo que más nos concierne a todos nosotros. Víctor. Bueno, yo creo que va a haber un efecto Ayuso de movimiento estatal, en el sentido de que creo que al final tendremos nuevas elecciones antes de diciembre del 2023. Como nos sigamos acostumbrando a esto, es que no va a haber legislaturas ya de cuatro años, es cuando ellos decidan, que eso también, oye, eso tampoco, eso habrá que pensarlo. Y lo creo, pues porque el otro integrante del gobierno está herido de muerte, porque pues su cúpula se está rompiendo poco a poco, le está sobrepasando más país o más Madrid, en Madrid, y bueno, pues esto va a provocar sin duda que en algún momento, y va a ser a principios de año y viene, cuando haya que gestionar, o quizá a finales de este, cuando haya que empezar a hablar de presupuestos otra vez, pues ahí aparecerán las rupturas. Y supongo que Ciudadanos querrá apagar el fuego y acabará muriendo definitivamente. Todo esto, pues hará que yo creo que en un año, como mucho, estemos hablando de elecciones. Esa es la situación que ahora mismo se prevé y ese es el efecto que ha conseguido, pues, una, yo creo, buena política, porque sí que ha sabido hacer política, que es Ayuso desde Madrid, desde una comunidad autónoma. Marto. Bueno, pues yo considero que Ayuso tiene un reto muy grande, que son estos dos años. Creo que va a ser flor de un día. Va a tener, como antes, los planes de educativos anteriores, cuando existía la reválida. Va a tener una reválida en el 2023. Va a ser un 2023 sin pandemia, sin poder. Entonces, yo creo que la ha vendido muy bien, ha tenido un efecto de comunicación genial, pero yo creo que la verdadera, si va a triunfar o no va a triunfar, va a ser en 2023. Ahora hemos conjugado que en una España muy rara, con la pandemia, con los problemas, con los enfrentamientos con el gobierno central y creo eso. Y respecto a las elecciones, pues es posible que tengamos elecciones al final de este año, que las tengamos y veamos a ver qué pasa. Todo va a depender de qué pasa con Podemos y Podemos, como decíais, sí tiene que hacer algo porque no puede llegar a las elecciones de dentro de dos años, llegar en el gobierno, porque si no, ahí es cuando desaparece. Pues aquí lo dejamos. Gracias, como siempre, por visitar Visión 6. Televisión, gracias también a ustedes por seguirnos desde casa. Ya saben que el jueves que viene regresamos aquí con toda la actualidad, lo local, regional, nacional, en fin, lo que nos pida pasó aquí, en Calle Ancha. Feliz semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!